Música 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 Enca que todos los golpes En sus buses De amistad sostener Sueños que ama Panteney sin padre ni madre Me echa que al mirarte Sus buses Cumbres y rey Música 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 Y en los ojos del delante, muerta tu cuerpo Responder y no ceder Al pan receso que te deben de comer Todavía queda aliento, conquistar ombligo Vamos aquí sigo en pie Aquí sigo en pie Desafiando sus manuales Instrucciones que no hay que ofrecer Así que piedra dura que no ande Así que piedra dura que no ande Confieres que en los ojos delante Guarda tu cuello Responder y no ceder Al pan receso que te deben de comer Todavía queda aliento, conquistar ombligo Vamos aquí sigo en pie Y cuando sus orejas se levanten Es que alguien grita a nuestro nombre Sigo en pie Responder y no ceder Al pan receso que te deben de comer Todavía queda aliento, conquistar ombligo Vamos aquí sigo en pie Vamos aquí sigo en pie Responder y no ceder Vamos aquí sigo en pie 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 Vuelve en pie Vuelven los pies porque el pum pum Volacil, carriza y arena Pum La torrilla de mi rodillas ¡Oh tierra! Que solo puedo cuidar Hurebato el sol, cruza fresca ¡Presa! Necesitas, busca fina inocentia No es la CANADA y se ruina Abre Deseo ganar el sangre de sus propias hijas ¡Ah! ¡Y estoy! ¡Soy! ¡Mambo! ¡El odio es grande en el padre! ¡Desta casa salvaje! ¡Pratas! ¡Distratadas banderas! ¡Padre! ¡Deseo ganar el sangre de sus propias hijas ¡Presas! ¡Distratadas! ¡Campina inocencia! ¡Cadáveres matriculadas! ¡Padre! ¡Sólo puede odiar! ¡Ude bajo el sol bruta fresca! ¡Padre! ¡Campina inocencia! ¡Padre! ¡Sólo puede odiar! ¡Presas! ¡Campina inocencia! Solo una gran canción, permanecerá eterna, como el mundo y su maldad Nada será igual, disparar, no hay miedo a la muerte Duele más que un hermano se encierre, cuando mamá no dejaba de gritar Nada será igual, torturar, no hay miedo a la muerte Duele más que una hermana se encierre, cuando papá no dejaba de llorar Disparar, no hay miedo a la muerte, duele más que un hermano se encierre, cuando mamá no dejaba de gritar Nada será igual Nada será igual No hay miedo a la muerte No hay miedo a la muerte, duele más que un hermano se encierre, cuando mamá no dejaba de gritar No hay miedo a la muerte, duele más que un hermano se encierre, cuando mamá no dejaba de gritar No hay miedo a la muerte, duele más que un hermano se encierre, cuando mamá no dejaba de gritar Andar los nervios no perder, cordura que alcohol no quiere ver Y ojos te regalarán, la confianza hay que sudarla No hay miedo a la muerte, no hay miedo a la muerte No hay miedo a la muerte, cuando mamá no dejaba de gritar No hay miedo a la muerte, fuera duro, cuando mamá no dejaba de gritar ¿Dónde corren brisas y alcohol? Puñales no dan alcance Los más que lo dejan ver Hemos jurado un burde A tarde llegan tarde Con esta nariz muere el pez Sangre es lo que sobra Ladre es lo que importa Sé de quién, sé de quién Te alegra que tropieces Se ve bien, se ve bien Recojas lo que siempre Da igual, da igual, da igual, da igual Estás tú aquí Da igual, da igual, da igual, da igual Sé de quién, sé de quién Te alegra que tropieces Se ve bien, se ve bien Recojas lo que siempre Da igual, da igual, da igual, da igual Estás tú aquí Da igual, da igual, da igual, da igual Amargos tragos más Amargos que se rinden Mi último trago va Por los que no estén Mi último trago va Dedicado a esa mujer Mi último trago va Por todos ustedes Amargos 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 Tocamos que el corazón sueña Se ha vestido de domingo, río arriba y sin pensar Jueve y cuarto, todo recto, nadie le sacó a bailar Lanzaron piedras al perro del vecino Aquellas bestias sin alma ni apetito Hoy, el día en que me muera Hoy, no me esperes, despierta Mucha boca y pocas manos, piensa mal y acérta Los comensales van entrando, pescan sueños que asfixiar Son mentes Cerradas, culos de muñeco Cero a la izquierda Allá donde nos lleve nuestro afán Allá donde el comienzo ahora es final Peleas, caes, levanta sin pausar Respirada ya siempre cerca Peseca taza, llegas tarde Está todo fregado ya Pretenden calma a nuestra ser Con un vaso de agua de mar Lanzaron piedras al perro del vecino Aquellas bestias sin alma ni apetito Avanzar Avanzar No ver hacia atrás Remontar No hay miedo a fallar Avanzar No ver hacia atrás Remontar No hay miedo a fallar No hay miedo a fallar No hay miedo a fallar Feleas, caes, levanta sin pausar Respirada ya siempre cerca Oh, 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 oh El día en que yo me muera Oh, 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 oh Ya no me esperes, despierta Y escriba cien veces No lo volverá usted a hacer O tendré que volver Castigarlo otra vez Caminar entre charcos Que nos han visto crecer Los brazos en cruz ¡Cara la pared! Y escriba cien veces No lo volverá usted a hacer Caminar entre charcos Que me han visto crecer Y escriba cien veces No lo volverá usted a hacer Con los brazos en cruz ¡Cara la pared! No hay nada más prohibido que La gran avergencia, complejo Llamar para avisar, bombar Sal y grita el viento, no nos cogerá Y escriba cien veces, nuevo para verás qué hacer Caminar entre charcos que me han visto fieles Y escriba cien veces, nuevo para verás qué hacer Con los brazos del club, cara en la pared Ven a hacer tu condición, canales duro al caos Disfruto de la lluvia, julia Tardaré en dar el paso, ser Tardaré en los sueños Tardaré en las rodilleras Eterno Jóvenes, pistolas, balas Aprieta los zapatos, no posee huevos Y escriba cien veces, nuevo para verás qué hacer Con los brazos del club, cara en la pared Y escriba cien veces, nuevo para verás qué hacer Caminar entre charcos que me han visto fieles Y escriba cien veces, nuevo para verás qué hacer Esotando un segundo Con los brazos en cruz Con los brazos en cruz Y vuela, vuela, vuela Cielo que contemplar Huellas que deje al andar Y en la forrada de sal Veranos eternos por descorchar Los buenos consejos siempre llegan tarde Correr entre el maíz Las dadas que esconder Saltar del buey y gritar Que el tiempo es cruel Las dadas que esconder As dadas que esconder Hay Ellos Aqui May D El El ¡Suscríbete al canal! 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 Va velamiento, me va recorriendo Polilla que repudias la luz Si no hay oscuridad, no hay estrella Y lógica mudada en virtud, actitud, actitud Me desvelé, sueño como un ingresado Este sueño no traerá pesadillas Mis ojos te la quiero ser otra vez, otra vez, otra vez Porque no, tú y yo somos diferentes Verano y tierra en los cantos, sí Destinados como en la noche del rey Nuestro amor, luz como un plomo de feria Que ponga techo en primer día Luego podras caer, caer, caer Oh, salió infiel en blanca piel Cuando me va recorriendo Subt jael bandera, saber estar Escuelme por el pan, que no vuelva a pasar ¡Y a poque! ¡Libertad! ¡Diferida! ¡Venta de armas! ¡Domingo en pizza! ¡Y a poque! ¡Fuera tu puta piel! ¡Muerra el pobre! ¡Su eslogan! ¡Pudra brilló con fe! ¡Una al frente! ¡Ey! ¡Sois mierda debajo de mis uñas! ¡Apúntale! ¡Su eslogan! ¡Pudra brilló con fe! ¡Muerra el pobre! ¡Sois mierda debajo de mis uñas! ¡Espasionar! ¡No obedecer! ¡Que tanta paz te lleves! ¡Cóbala que deje! ¡Espasionar! ¡Espasionar! ¡No obedecer! ¡Cóbala que deje! ¡Que tanta paz te lleves! ¡Cóbala que deje! ¡Espasionar! ¡No obedecer! ¡Quantanta paz te lleves! ¡Cóbala que deje! ¡Qué tanta paz te lleves! ¡Cóbala que deje! ¡Esculey ni tres! ¡Esculey ni tres! ¡Que tanta paz te lleves! ¡No obedecer! No es catabalco, se entiende a vos Muestros indietentes, un gran avestrán Dios oye Educación, sometida, vida en plasmas Dios bendiga, Dios oye Por esto apunta bien Muerra el pobre, su eslogan pudre brillo con fe Uy al frente, sois mierda debajo de mis uñas Apúntale, su eslogan pudre brillo con fe Muerra el pobre, sois mierda debajo de mis uñas Cucarata en baile de gadinas Cucarata en baile de gadinas Cucarata en baile de gadinas ¡Qué sabroso! ¡Dilo que ves! ¡Qué sabroso! ¡Dime, dime, dime, dime! ¡Dilo que ves! ¡Cucarata en baile de gadinas! ¡Cucarata en baile de gadinas! ¡Todo el mundo! ¡Ja! ¡Muerdos en pie! ¡Muerdos en pie! ¡Wow! ¡Veja tras caparazón En su redla sin razón Dando caladas a esta vida sin sabor Suena nuestra canción Insisten que no, no hay luz bajo el sol Mi vieja amiga me habla historia hacia el vercón Maquillando luciedas tu exterior Y en cambio yo no puedo perder el control Cuando sonríe sin saber quién soy Sé muy bien que puedo hacerlo Sé quién soy, jamás me fallaré Aunque esto me destroce No miras dos veces dos Maldita sensación Piedra, papel, tijera, jaque, mate, adiós Suena nuestra canción Insisten que no, no hay luz bajo el sol Sus ojos y hermos del olvido y la abducción Escucharadas de paciencia y comprensión Beber a veces para perder el control Cuando pregunta quién demonios soy ¿De quién demonios soy? Sé quién demonios soy Sé muy bien que puedo hacerlo Sé quién soy Jamás me fallaré 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 Mis nervios pasajeros quieren ahora ponerse al volante Sabía de sobra que era virgen cuando trató de tentarme Ella es tan dulce, ella es tan frágil, ella es tan dulce y tan puta Me ha convertido en su fiel perro, me veo sin talento clavado a su pared ¿Quién me quita y da la vida? Dios aspira al que cautiva ¿Quién me quita y da la vida? Ella es el beso que jamás va a rozarte las mejillas Y ella dispuesta a celebrar derrotas en tus dos grandes pupilas Y ella no es tan dulce, ella es tan frágil, ella es tan dulce y tan puta Me ha convertido en su fiel perro, me veo sin talento clavado a su pared ¿Quién me quita y da la vida? Dios aspira al que cautiva ¿Quién me quita y da la vida? Dios aspira al que cautiva Y ella es tan frágil, ella es tan frágil, ella es tan frágil, ella es tan frágil, ella es tan frágil Y aunque a veces me arrepiento, sabes bien que estamos juntos en esto Me arranjas la piel, dices créeme ¡Caña sobre mí! ¡Quién me quita y da la vida! ¡Dios aspira que caudiva! ¡Se burla de todo! ¡Una locura con todo! ¡Quién me quita y da la vida! ¡Caña sobre mí! 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 ¡Ya se experimentan! Su copa freita y quiera siempre Casi siempre fue su frente Golteando las lunas rotas Manten al perro Bruto de su destino Salven al héroe Aplauden y también Que nos disparen a un blanco Sueños por cumplir Tu cualidad de la muerte De mi sol de abril Dispuesta a luchar Y a derribar Timiento Doble moral De esas gavias Fulgaridad Mamás de esa gente que ha dicho Los huevos no deben bailar Con las piedras Los huevos no deben bailar Con las piedras Los huevos no deben bailar Bailar con las piedras Los huevos no deben bailar Bailar con las piedras No Los huevos no deben bailar Los huevos no deben bailar Con las piedras Los huevos no deben bailar Dios huevos no deben bailar Con las piedras Su huevos no deben bailar Los huevos no deben bailar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!